no no puede para dónde fuiste en el callejón sin salida y gasp y no importa mira un seco hola amigos como están bienvenidos a mi canal los pareja aprende y yo voy a jugar con mi papi hola chiquillos como están hola gasp y cómo estás bien qué bueno gasp y oye gasp que vamos a jugar hoy porque sacaron la ya sacaron un nuevo mapa ahí está el hospital no pero porque vota en la casa ya vamos por ese hospital a ver si vota en el hospital muy bien tú también vas a jugar pero el servidor este está lleno tengo que jugar con audífonos porque si no no escucho nada verdad eso es para poder escuchar este amiguito parece que era bueno tú finalmente despertaste escucha aquí no es seguro no tan no más no más cuánto tiempo ha pasado no sabemos va a tener que escapar ahí entraste tú ahora vas a entrar directo al juego aquí estás hola hola papi a mí me cuesta abrir las puertas un poquito ya aquí abrí una puerta y encontré balas oye amigo no me cierre amigo no me cierre no me cierre uy hay una amiguita que se pasa cayendo yo me estoy yendo a la yo me estoy yendo a las habitaciones oye pero no me cierren mira encontré un líquido un líquido hay que buscar algo para ponerlo ahí entonces encontré la caja fuerte morada ¿está al lado mío? 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 ¿la vieron? yo la vi uy se me perdió tengo miedo amiguitos salió un nuevo personaje es el esqueleto de la escuela ¿verdad? ¿verdad? vimos el esqueleto ¿está cerca tuyo? Gaspi voy detrás tuyo no la veo no la veo voy a ir detrás tuyo ¡oh ya está! viene no corre corre para el otro lado me metí aquí aquí tengo una llave amarilla pero no la puedo agarrar ¡no viene! ¡oh! te pilló pero ¿cómo? ¿pero vamos a la siguiente? vamos a la siguiente entonces ¡vamos! ya segunda oportunidad ¡exacto! 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 dijiste Mr. P nos estás esperando en el techo apúrate dice ¿en el techo? sí parece que hay que ir a la azotea aquí había algo hay que ir a la azotea ¡ah! hay que ir buscando tarjetitas sí amigos esto a diferencia de los otros mira hay un hoyito ahí hay que ir buscando tarjetas sí para abrir la azotea esta es la naranja naranja y esta es la azul la azul ya la abrí no me devolví busca busca porque por acá debería despertó y ya despertó aquí no hay nada tengo que buscar ¿dónde está la roja? ahí está está para el lado de nosotros bien con eso tenemos acceso fíjate bien mira por dónde vas a ir porque P se nos puede aparecer de frente esa es la naranja naranja ahí está bien y aquí tenemos la morada yo no me acuerdo de haber visto nada morada como que la agarraron ¿no? como que la agarraron pincha ya vamos a buscar la moradita ya vamos a ver vamos a ver Gaspi estoy nervioso ¿qué puedes escuchar tú? aquí hay otra escalera a ver no ¿pilló? ¿cómo era ese mapa? si lo pilló uuuh ¿cómo es? ¿cómo es? ¿el malo era ese? ¿cómo? sacaron ese qué miedo ya por ahí no, 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 no busca ¿estará arriba o abajo el malo? casi me pilló ¿dónde estará? uy, que tengo miedo porque aquí está abajo sube, 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 sube ay, va a subir ¿quién es? ¿quién es? ¿quién personaje es de Peppa? tírame uy vamos, ya aquí está uy, si yo sabía abre oh, la pistola busquemos balas busquemos balas aquí mismo habían balas parece oh, pilló a alguien pilló a alguien y esa ya amarilla no me acuerdo pilló a alguien pilló a alguien ¿pilló a alguien? sí, escuché ¿y te acercas hasta lejos? no sé, no escucho nada mira, aquí está el tarrito más allá ver si en la mesa hay algo ¿y esa puerta? aquí, mira, baja ahí está la tabla ¿ves? ¿la agarro? sí, sí no sirve tanto para tanto la pistola, verdad bajo, ¿no? no, no, pues hay que poner la tabla ¿es para allá o no? acá aquí aquí es la tabla ya ¿y aquí? es por donde escapo sí, ya, hay que buscar pilló a alguien no, no te pilló no que te quito, que te quito oh, no te vio no me vio no te vio para nada está ciego cuidado pilló a alguien pilló a alguien sí no no, pues ¿para dónde fuiste? no callejón sin salida, eh gapi no importa mira uy uuuu seco ¿por dónde era la la parte por donde me podía tirar? no me acuerdo no, el baño ¿te sigue? sí, me sigue me sigue, me sigue va a tener que ir por una escalera había una habitación que tenía como una aquí ah ya la llave amarilla estaba por aquí en el primer piso ya ahí está, ahí está, ahí está, ahí está lo estoy escuchando ¿para dónde? no me acuerdo bien sí, parece que aquí a la izquierda estaba el... no no, acabo de entrar esperemos no nunca te quedes paradito no me acuerdo dónde pero estaba el... hay balas, hay balas corre amigo ayúdame corre, corre, corre había una de estas habitaciones que tenía la... el ba... el... ¿cómo se llama? sube sube uy, no me acuerdo amiguitos ¿dónde estaba la bóveda? había uno que estaba... que tenía la bóveda está difícil corre, 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 corre sin parar, sin parar y este tendría la bóveda adentro ahí está, ahí no ¡martillo! el martillo mejor ya, después venía ¡no! ¡date la vuelta! ¡corre, Gaspi! ¡uh! ¡corre, Gaspi! ¡baja! a ver ¿te ves? ¿te sigue? uy, sí ¿no? parece que no yo creo que tienes que buscarla ¡yo arriba vi esto, po! ¿el azul? sí ¿dónde? yo no la vi yo sí mira aquí, a ver sube a lo mejor porque hay que buscar cuidado por las puertas porque puede estar escondido aquí y al martillo y nos faltaría liberar entonces de alguna manera esa llave esa llave esa llave esa llave esa llave estoy nervioso papi estoy nervioso ayude ¿estás nervioso? sí ¿te tiras? sí ya yo también estoy ansioso cuidado que no te pille sí yo no me fijo muy bien ¡ya! ¡corre, Gaspi! uy, te lo encuentras acá a rato corre, 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 corre ya ¿te acuerdas cómo tirarse para abajo? a ver, por aquí era aquí ¡uy! ¡chao! ya entonces de vuelta no miren las cosas de ayudar esas cosas es que donde están las escaleras él va a bajar claro aquí está la escalera ¿lo escucha? sí ¡no! viene una amiguita cuidado la pinta la pilló la pilló pucha amiguita ahí están las balas no me puedo acordar dónde estaba la bóveda yo ¿entré dónde mismo? a ver ahora aquí podemos molestar a Piggy ¿está allá? vi algo ¡ay! cruzaba allá corre, corre ahora para el otro lado ¡corre! ¡corre, corre, corre, corre! ¡corre, corre, corre! vamos, Gaspi ¡ciérrale! no, si yo no cierro cierra tú, Gaspi lo enemigo ya hay que recorrer acá arriba para ver dónde está porque necesitamos la llave amarilla es que no hay tanto cosa la estoy escuchando ¡amiguita, corre, no! aquí está agarra la llave amarilla por si acaso porque a nosotros nos faltó ¡no! ¡oh, de nuevo! ¡corre, Gapi! no puede ser ¡ay! ¡qué insistente el amiguito! es que ¿en serio? necesito agudífono porque si no ¿te sigue? ¡oh, lo sigue a los dos! sube ¿sube? yo no me acuerdo dónde estaba la bóveda Gaspi hay que buscar por las habitaciones aquí, ándate para allá ve las habitaciones a ver si alguno tiene la... ¡aquí! ¡no! pero corre, corre, corre que no te pelle, que no te pelle arráncate ahí está la tarjeta verde ¡no! ¡es la zanahoria! ¡corre, corre! ¡pero déjame! ¡corre! estoy nervioso no le pude cerrar aquí hay que bajar ¡yujuu, chao! ¡oh! entonces hay que buscar la zanahoria ¡no! ¡la zanahoria no nos sirve! ¿y qué tarjeta es la de aquí? ¿la azul o la verde? ¿cómo? ¡no! ¡otra vez! me lo pillo cada rato pero, ya sé decían ¡chao! ahí entró ¡corre! ¡pio a alguien! ¿a quién pilló? ¡un amiguito! ¡en la tarjeta! eso ya lo abrí ese guión ¿y dónde está? esa puerta estaba acá en el primer piso sí ¡ah! pero yo creo que ya lo usaron pues era esa donde sacaste la... ¡no! ¡chao! ¡corre! yo creo que hay que arrancar ¡al segundo piso! ¡ya! ¡la usaron ya! ¡ah! hay que ir al segundo piso agarrar la zanahoria y bajar ¿cierto? no te sigue aprovecha ¡me lo pillo cada rato! ¡qué pesadín! la pistola no, no, no! ¡la zanahoria! ¡ah! la agarró, la agarró, la agarró la pistola porque ya sé dónde hay balas ha pillado a alguien por si acaso ¡oh! pilló a un amiguito ¡nos queda un minuto gapi! ¡aquí está la verde! la cojo mejor la verde, la verde, la verde ¡ay! está al ladito ¡la agarraron! ¡no! ¡no! la verde no la han agarrado un bug del juego ¡ay! no puede ser ¡ahí pasó! ¡vámona! vente, trata de agarrarla ahora cuidado ¡uy! que difícil entonces hay que dar con esa puerta verde ¡un minuto! dale a la puerta verde ¿te acuerdas dónde estaba? sí cuidado que puede venir el malunín por aquí ¡qué nervioso! ¿dónde está la puerta verde? se me olvidó aquí aquí está atrás ¿qué hay aquí? nada ¡oh! eso está acá arriba ¿cierto? sí ahí está se hizo rosa se vació ¿no? ¡no! no lo vamos a lograr y la zanahoria y el martillo ¡uh! está el malo no lo logramos ¡qué difícil Gaspi! todavía no me la creo ¿dónde están? ¡qué difícil! ¿qué nos falta abrir entonces? buscar la llave blanca pero como nosotros es nuevo no lo sabemos esta es nuestra primera vez y hemos perdido ¡no! ¡ay! me pillo al final te pillo de lo último Gaspi no puede ser no puede ser y amiguitos nos vamos a despedir espero que les haya gustado ¡exacto! a mi el mapa me encantó lo encontré enorme super lindo super bien hecho super trabajado y bien complicado Gaspi se ve que los que crearon el juego y hicieron este mapa se tuvieron que esforzar ¡exacto! felicitaciones a Minitoon me parece que se llama ¿cierto? Minitoon muchas felicitaciones porque estos juegos de Piggy sí la están rompiendo la están haciendo perfectos estos juegos así que amiguitos denle mucho me gusta para que estemos subiendo más videos como este para darle un apoyo al canal ¿cierto? sí también dejen todos sus comentarios en Facebook y de dentro de poco vamos a tener Instagram sí dentro de muy poquito exacto así que denle a suscribirse sí dale a la campanita exacto y compartan con todos sus amigos ¡Adiós! 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 ¡Gaspi escapa! ¡Adiós!